qué tal les saluda carlos vamos a realizar el análisis de algunos movimientos interesantes que hemos estado teniendo los mercados esta semana vamos a comenzar con el peso mexicano vemos que ha alcanzado niveles interesantes aquí en el porto forex de oro americano peso mexicano rebasó estos niveles clave máximos pronto que lo rebasa por poco y después de eso viene rápidamente un movimiento bajista en otras palabras se penetran los máximos se casan stops y viene una corrección eso ha pasado en varias ocasiones aquí volvió a pasar cuando superó los máximos del año y también aquí tras intentar superar estos máximos aquí habíamos hablado de esperar una corrección hacia la media móvil de 200 periodos para poder posicionarnos ahora que ha alcanzado niveles cerca de 19.80 19.90 pesos por dólar hemos entre el día de ayer que tuvimos esos niveles pero que la vela cierra como una vela martillo bajista hemos comenzado a cambiar nuevamente nuestra posición de dólares a pesos que empezamos a acumular alrededor de los 14 pesos por dólar si vamos a contrato de futuros podemos ver una enorme cantidad de volumen en esta vela martillo al cista aquí la tenemos y eso fue lo que nos llevó a tomar esa decisión movimiento definitivamente ya está un poco sobre extendido y esperaríamos una corrección saludable serías en la media móvil de 20 periodos para iniciar nuevamente una venta corta en caso de tener nuevas señales de venta el día de hoy tuvimos una señal más de confirmación de que muy probablemente viene una corrección o cierta fortaleza del peso mexicano con esta vela alcista con una gran cantidad de volumen esta vela salió después de la noticia de que uno de los candidatos independientes iba a retirarse de la contienda el mercado lo interpretó como positivo quizás por la persona que va o el candidato que va a endorsar y por lo tanto posiblemente vayan muchos de los votos que llevaba y eso nuevamente dio este movimiento alcista fuerte tras salir la noticia no sabemos exactamente desde cuándo se tomó esta decisión se tomó desde ayer y por ello antes de la noticia se había filtrado dicha noticia ya algunos tres institucionales se habían posicionado para la misma y por ello tenemos esta enorme cantidad de volumen lo único que podemos mostrar con certeza es lo que muestra la gráfica es una gran cantidad de volumen sólo las instituciones tienen ese poder adquisitivo aquí se denota cierta compra y salvo algunas noticias que salgan que pueda cambiar las cosas es muy probable que esto sea un buen nivel para tomar ganancias que fue lo que hicimos como lo hemos explicado y aquí esperaremos una corrección como habíamos dicho y veremos si el movimiento no tiene fuerza para poder con otra señal volvernos a posicionar en venta corta es como lo que ha pasado en los índices si vamos a los índices vemos que la media móvil de 200 periodos ha servido de soporte para el movimiento bajista se originó un movimiento alcista a partir de ahí pero noten los rangos son muy pequeños esta es la gráfica diaria que es la gráfica base no solamente los rangos son muy pequeños con movimiento alcista el volumen va disminuyendo denotando ausencia por el momento de interés institucional en la compra al llegar a esos máximos vemos esta venta y es la vela con la mayor cantidad de volumen por lo tanto no estamos interesados en posiciones alcistas hasta que no veamos interés institucional en el movimiento alcista denotado por el volumen eso es a lo que nos referimos en el peso mexicano o en la corrección alcista del peso mexicano si vemos lo mismo falta de interés institucional en compra del peso mexicano entonces si no hay continuación de esta compra y simplemente vemos que lo venden después de la corrección bueno intentaremos unirnos también nosotros a la venta solo si tenemos las señales correspondientes en cuanto a la libra esterlina sigue con su corrección en rango recordemos que un movimiento en rango también es una corrección que denota fuerza en la tendencia bajista estamos esperando de todas maneras a ver si con algunas noticias tenemos un movimiento alcista repentino que nos dé una mejor entrada para una venta corta en cuanto al euro vemos que se penetraron los mínimos alcanzados anteriormente pero hay una divergencia positiva claramente divisible en el MACD y aquí tenemos prácticamente una vela martillo alcista con volumen por lo que continuaremos esperando una corrección para entrar en un trade de más alta probabilidad en venta corta cabe recalcar que el precio obviamente podría continuar bajista pero entrar en venta corta en estos niveles sería muy riesgoso y no sería un trade de alta probabilidad como el que usualmente buscamos y eso es lo que estamos viendo para el resto de las sesiones para el resto de las sesiones